Cordial saludo y bienvenidos a la sesión número 6 del curso Seguridad del Paciente. Hemos estado navegando en cada una de estas sesiones en los diferentes paquetes instruccionales de seguridad del paciente que nos brindan esta información detallada, no sólo de cuál es el impacto de los eventos adversos y cuáles son las principales fallas y factores contributivos, sino lo más importante. Cuáles son aquellas buenas prácticas que nos ayudan a aumentar este estándar de seguridad en la prestación de nuestros servicios. Y el turno hoy en la sesión número 6 es de la prevención de las caídas, así que bienvenidas. ¿Por qué es importante prevenir las caídas durante el proceso de atención en salud? Las caídas son el evento adverso más común en los pacientes hospitalizados. Las caídas son el 32% de los reportes de eventos relacionados con la seguridad y son la primera causa de muerte relacionada con una lesión de tipo no intencional. Y aquí quiero recordarte algo que es fundamental para el momento en el que reportemos, hagamos análisis y concluyamos eventos adversos. La caída, aunque no se demuestre de manera evidente que presenta un daño, siempre será catalogada como un evento y nunca como un incidente. Recordemos que el 20% de las personas mayores que sufren de fractura de cadera se mueran en un año. ¿Cuál es el costo adicional de las caídas durante el proceso de atención en salud? Algunos estudios indican que al evaluar el costo adicional de una caída sin consecuencias serias, da como resultado 3.500 dólares, mientras que pacientes con al menos dos caídas pueden elevar el costo hasta 16.500 dólares. Además, debemos tener en cuenta que según estudios, aproximadamente del 2 al 12% de los pacientes experimentan una caída durante su estadía en el hospital, en su gran mayoría en hospitales geriátricos. Un lugar donde los pacientes son más frágiles, están más expuestos a factores de riesgo de caerse que un paciente, por ejemplo, joven, y que son animados en el área de rehabilitación a ser activos físicamente e independientes y a involucrarse en las actividades de rehabilitación. ¿Qué tipo de complicaciones están relacionadas como consecuencia de las caídas? Las consecuencias directas de una caída pueden variar de lesiones menores a pequeños hematomas, por ejemplo, en un 28% de los casos reportados, a severas lesiones de tejido blando en un 11% y fracturas de huesos en un 5%. La fractura de cadera es la complicación más seria. En un 20% de los casos, esta fractura lleva a inmovilidad, y del 14 al 36% de los casos incluso puede llevar a la m*** en un lapso de tiempo de un año. ¿Cuáles son las principales fallas que desencadenan las caídas? Entre las principales fallas que tenemos está la identificación inadecuada del riesgo de caída que tiene cada paciente, la inmovilización inadecuada, la movilización inapropiada del paciente, y la falta de monitoreo y acompañamiento al paciente. Consideraciones especiales En cuanto a la reducción del riesgo de daño por caídas, tengamos muy presente que la identificación inicial del usuario es supremamente importante. Barandas siempre arriba, en todos los pacientes, así estos sean jóvenes, ya que hay ciertas condiciones, por ejemplo, los efectos de sedación, que pueden involucrar cierta alteración de condiciones fisiológicas, y pueden terminar en una caída. Adicionalmente, los niños siempre deben tener barandas arriba, y deben tener su acompañante permanente. Una de las estrategias que ha venido aplicando la mayoría de organizaciones, es garantizar ese acompañamiento permanente, teniendo en cuenta que en las instituciones de salud, normalmente la relación de profesionales-pacientes, a veces no es la más idónea. Y una manera de poder ayudar a evitar la presencialidad de eventos adversos, es que esa interrelación funcionarios-pacientes sea la mejor. Si no es así, se deberá educar siempre a los acompañantes en ese rol importante cuidador que tienen, porque una vez salgan de las organizaciones, serán los cuidadores los que tendrán que poner en práctica estos cuidados que fueron explicados durante la estancia hospitalaria. Transforma tu vida con nuestros cursos de salud. Explora contenido exclusivo. Aprende con los mejores y obtén tu certificación. Ingresa a nuestra web www.VitalSupportSAS.com Descubre nuestros cursos, muchos de ellos obligatorios para tu hoja de vida, y certifícate hoy. ¿Cuáles son las prácticas seguras más eficaces para evitar caídas durante la tensión? Fundamental, verificar que la cama esté en posición baja y con el freno puesto. Esta revisión se debe realizar cada turno. Si el paciente utiliza silla de ruedas, verificar que tenga el freno puesto durante las transferencias y movilizaciones y que tenga cinturón de seguridad, si es el caso. Mantener una buena iluminación de las habitaciones, no solo diurna, sino también nocturna. Asegurar que aquellos dispositivos o equipos de ayuda, si es que el paciente los requieren, estén al alcance de él, tales como andadores, caminadores, bastones, gafas, audífonos, entre otros. Esto se debe revisar cada 12 horas como mínimo. Mantener la habitación ordenada y aseada, retirando todo el material que pueda producir caídas, como por ejemplo el mobiliario, cables, etc. Igual, debemos estar revisando esto de manera continua cada 12 horas. Evitar deambular cuando el piso esté mojado porque se esté realizando aseo. Facilitar que el baño sea accesible y que tenga barandas. El paciente debe tener accesible en todo momento el timbre de llamada y el teléfono. Informar a los familiares de la conveniencia de comunicar la situación de acompañamiento o no del paciente. Esto es importante, sobre todo en los pacientes pediátricos y en los pacientes mayores de 60 años. Promover el uso de calzado cerrado con suela antieslizante. Y esta recomendación me parece fundamental, no solo para los pacientes, sino también para nosotros como profesionales del área sanitaria. Mantener al paciente en la cama durante unos minutos de manera paulatina, irlo sentando cuando lo vayamos a levantar, para evitar así sufrir de hipotensión ortostática. Orientar sobre el espacio ambiente físico de la unidad o del cubículo donde se encuentre hospitalizado el paciente. Esto puede realizarse, por ejemplo, en el ingreso a esa hospitalización. Todos los pacientes que han sido calificados de alto riesgo deben recibir información sobre el riesgo de caída. Y mucha atención con esta última práctica segura. Y es que por cada turno se debe brindar educación y refuerzo sobre este tema, pero no solo al paciente, sino fundamental al familiar o cuidador. En el caso, por ejemplo, de los pacientes pediátricos y los adultos mayores. ¿Cómo se implementan prácticas seguras para evitar caídas durante la atención? Los hospitales se enfocan en la valoración y en buscar herramientas para prevenir las caídas, pero la verdadera búsqueda debería centrarse en los factores de riesgo que producen las caídas, pero en cada caso particular, es decir, en cada paciente. Desde la colocación de brazaletes, rótulos y tableros para identificar fácilmente los pacientes en riesgo de caídas, y un sistema de alarma en la cama conectado al centro de enfermería, el cual se activa cuando un paciente en riesgo de caída se sienta en la cama, pueden favorecer la seguridad. Por otra parte, cuando los pacientes identificados en alto riesgo se encuentran acompañados, las caídas se disminuyen hasta el 100%. Asimismo, todo el personal médico debe incluirse en la prevención de las caídas, destacándose nuestro papel como enfermeros y enfermeras, ya que tenemos un rol central de contacto directo y permanente con los pacientes. Para esto, recuerda que existen diferentes escalas para la valoración del riesgo, como por ejemplo, la escala de Morse, la escala de Downton y la de Critton, que no serán demasiado útiles para evaluar el riesgo de caída en estos pacientes. Por aquí te voy a dejar el link para que veas nuestro video de evaluación del riesgo de caídas, donde te explico de manera detallada cómo se realiza la evaluación de este riesgo con cada una de estas escalas. Muy bien, y así vamos por terminada esta sesión. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en la siguiente para continuar conociendo todos los aspectos sobre estos principales eventos adversos y la forma en la que los podemos prevenir. Si estás viendo esta sesión por primera vez, te recuerdo que este curso de seguridad del paciente contiene una serie de sesiones audiovisuales y talleres evaluativos que te permitirán acceder a una certificación. Así que, contáctanos. Y si tienes alguna duda y quieres ser asesorado no solo en la construcción del programa de seguridad del paciente, sino en la implementación, contáctanos. Transforma tu vida con nuestros cursos de salud. Explora contenido exclusivo. Aprende con los mejores y obtén tu certificación. Ingresa a nuestra web www.vitalsupportsas.com Descubre nuestros cursos, muchos de ellos obligatorios para tu hoja de vida. Y certifícate hoy.